hola a todos bienvenido a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les quiero mostrar los productos que sí he tratado en lo que lleva el año y son productos que si lo volvería a usar en este nuevo año si ellos quieren a menos que salgan otros mejores pero si lo volvería a usar porque si me encantaron y si hacen lo que prometen y no me hicieron daño en mi piel o sea no me dieron alergia no me la reciclaron no ya y como ya les he dicho tantas veces en este vídeo amen y no en otros vídeos ni tengo una piel grasosa me da mucho acné a acné hormonal quemas y manchas del sol cualquier peladito que yo me haga en mi cara o cualquier cosa dura mucho tiempo para cicatrizar eso no sé sean mis favoritos de este año algunos de ellos o anyways la cosa que he usado de este año que sí me encanta porque como ya les dije le doy por lo menos un mes al producto usándolo antes de decidir si me encanta o no y todo tipo y tono de piel es diferente eso si te funciona a ti no quiero decir que me vaya a funcionar a mí o si me funciona a mí no quiero decir que te vaya a funcionar a ti con esto dicho ya mi primerito en la lista es de Dr. Brandt es el Hydro Biotic Recovery Sleeping Mask es una mascarilla de recuperación de noche como se usa aplica en el rostro limpio por las noches deja secar y después vete a dormir a dormir no te la saque vete a dormir con ella según ellos hidrata y hidrata profundamente y es muy cierto es bien 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 hidratante y especialmente si tu rostro es reseco te lo va a hidratar completamente y si tu rostro es grasoso vas a sentir tu cara bien grasosa este fue el punto que no me gustó que porque mi rostro grasoso en la noche cuando dormía así y te sentía toda esa esa grasa de esto en mi en mi piel eso fue uno de los puntos que no me gustó dicen ellos que sirve para reducir el vengen el vengen no sé por qué no me sale nunca esa palabra envejecimiento y los signos de irritación mi piel claro es color canela color canela color canela y la verdad es que no tengo signos de envejecimiento todavía o mi cara no se irrita así por así lo que me da es mucha resequedad pero con lo super hidratante que es esta mascarilla es posible que se funcione para esas cosas para la irritación y y la envejecimiento mi mamá siempre cuando tengo algo así que es para el envejecimiento ella siempre dice oh ese es el mío ese es el mío ese es el mío también bloquea la humedad para evitar la pérdida de agua no sé qué tan cierto sea eso lo que siento es que una hora después de haber puesto esta mascarilla en mi cara o rostro sigue muy mojada y grasosa no huele mal al contrario me encanta el super suave raro olor porque no es un olor que que uno no puede dormir no es un olor suave y no sé a qué huele pero es un olor suave pero no me gusta lo grasoso que deja mi rostro es lo único que no me gusta el punto es que para una persona de piel reseca esta mascarilla es super buena te va a encantar pero para una persona de rostro muy grasoso como el mío tal vez no te va a encantar toda la grasa que vas a sentir en tu rostro tal vez no lo recomiendo para personas con rostro muy grasoso pero sí para personas con piel bien reseca a mí lo único que no me gustó fue solo grasoso que deja mi cara pero después en la mañana me lavaba mi rostro y todo muy normal Dr. Brown lo próximo en mi lista es esta mascarilla super vegetal de la marca Elemis ok para que sirve dice que alimenta la piel con dice alimenta la piel con esa mascarilla útil versátil super verde formulada con semillas de aguacate y brócoli rica en omega ácidos grasos también contiene vitamina C y ácidos de parcha para ayudar a aclarar la piel para un rostro limpio y claro aplicas dos veces por semana déjalas por 10 minutos déjala por 10 minutos y después saca como pueden ver todavía oh 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 perdón perdón lo usé lo usé lo usé lo usé pruebas ok so así se ve el paquete de la Dr. Brown ya ya la LMS no la usé completa como pueden ver todavía queda me gusta como huele ahora funciona como ya le expliqué tengo manchas de sol en mi rostro siempre estoy buscando productos que me ayuden con eso para reducir esta mancha y con esta macarilla no vi ningún resultado aunque dice que tiene aguacate y parcha parcha en mi entendido es un buen aclarante también vitamina C pero no vi ninguna diferencia simplemente la dejé usar porque hidrata mucho mi piel pero también me di cuenta que mi piel estaba más grasosa mientras estaba usando esta macarilla dos veces por semana por eso ya la usé más pero si se la recomiendo a una persona que tenga el rostro bien grasoso amén reseco y me encanta me encanta como huele y como se siente en el rostro lo único que no me gusta es que hace que mi rostro sea super o sea más grasoso o sea más grasoso de lo que ya es por eso no me gusta mucho pero es bueno la próxima de mi lista es este serum suero este suero de la marca wonder beauty brilla por del brillar por adelantado aceite de rostro iluminador facial así se llama traducido al español así está a ver este es y como pueden ver lo usé completamente cuando ven que mi paquete quedó así que lo usé completamente y todavía seguí tratando de que saliera más fue porque me encantó destaque la luminosidad interior de la piel con es con nuestra óptica iluminadora de luz difusora de aceite que brilla que brinda luminosidad instantánea mientras que una potente mezcla de nuestro aceite de belleza y antioxidantes característicos ayuda a aclarar la hidratación y mejorar la apariencia de la piel con el tiempo o sea que se toma tiempo para funcionar so como se usa so usualmente después que te lava tu carita te echan tu manito y te frota en toda la cara hasta que se disuelva completamente si me encantó este aceite aunque es el primer el primer aceite facial que uso en mi rostro nunca había usado aceites porque como dije mi rostro grasoso y dije aceite grasa grasa aceite pero me encantó este tiene un olor como a medicina pero cuando pones unas cuantas gotitas en tu rostro se ve el cambio se ve súper bonito ese colorcito rosadito con brillo hace como una diferencia bajo bajo tu base pero no creas este brillo que se ve cuando tú te lo pones en la mano no se pega al rostro como así al contrario se ve como uniforme como más con vida ya esa es la palabra que estoy buscando mientras tengo mientras tengo el aceite puesto puedo ver la diferencia en mi rostro pero cuando ya me lavo la cara ya se fue el efecto so si lo recomiendo o sea para eso la base del maquillaje también para tapar algunas manchas e imperfecciones so si lo recomiendo al 100% de verdad que me encantó me encantó el brillo que le pone a mi rostro y todos los precios de cada uno y los links se los voy a dejar en la cajita de descripción pero ya si me encantó este aceite so el siguiente en mi lista de mis productos recomendados este si lo recomiendo es la loción de día de la marca Touch in Sol como pueden ver está sucio lo voy a limpiar que ahora es Touch in Sol y es una crema que te va a dejar así la cara como bien como espejo ya me encantó el paquete me encantó o sea se la botaron se ve como si fuera espejo así como bien limpio pero rosado rosado es mi color favorito y rosado oro a veces yo pensaba que era así que iba y tu producto iba a estar aquí pero no me engañó y así me encanta el olor que tiene como ven lo use completo el olor me encantó y puedo decir que si deja mi piel súper suave no la deja grasosa y aunque no vi como que hace ninguna otra diferencia aparte de que te la hidrata súper hidratante y no me la deja grasosa eso es uno de los bases que yo busco en un producto que no me deja la piel grasosa que no me la reseque que no se sienta incómoda que me la deje suave y manejable esta crema de día hace exactamente eso y por eso la recomiendo al 100% lo próximo en mi lista es este suero de la marca Glow Recipe es un suero de piña y vitamina C aclarante ya al principio cuando lo recibí en BoxyCharm dije que rico huele me encanta ya el paquete está súper bonito me encanta el paquete el empaque una chulería pero no me gusta como huele huele como a piña vieja con mucha vitamina C aunque son cosa buena para tu rostro pero no me gusta el olor es la consistencia es bien es bien oh shit la consistencia es bien pegajosa ya bien pegajosa y es como que no le echaron mucha agua es bien pegajosa me encanta por la consistencia si me encantó este aceite y lo volvería a comprar es aclarante no vi diferencia de que aclaró nada en mi rostro pero si me encanta la consistencia me gusta como se siente en mi rostro no me pone el rostro grasoso al contrario el rostro se me ve mate sin grasa como si me hubiese sentado polvo cuando me ponía este suero yo lo estaba usando por la noche porque como tiene vitamina C y en el día yo salgo mucho y me da mucho el sol pues la vitamina C cosas productos de vitamina C en el rostro y con el sol te mancha más el rostro yo lo estaba usando por la noche y de verdad que me encantó y si lo volvería a comprar y como ven está completamente no hay no hay nada y trae una cosita como que no deja que si entonces y que el producto salía y busqué una una pinza y se lo saqué para poder hacerla así y sacarle hasta el último chin que quedaba y lo último en mi lista es este protector solar de la marca Botanical Face Sunscreen ¿es de Botanical? Australian Gold yeah creo que la marca es Australian Gold y es de 50 todavía queda aquí pero si te puedo asegurar que lo usé todo el verano y ve ahora que estamos estamos ya en en otoño y vamos a entrar al invierno mañana pero lo usé todo el verano muchos otros protectores solares me resecan mucho la piel no 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 ya ya me reseca mucho la piel y me da mucha calor y yo no sé como que estoy incómoda y me moleten los ojos también cuando me lo pongo por aquí me moleten en los ojos este es el primer protector solar que he encontrado y que no me hace ese efecto en los ojos como que me moletan y se me ponen agujoso ahora no por el químico será que le pondrán este no me hace eso me encanta el olor y también tiene un poquito de tinteado como pueden ver tinta un poquito pero no de que mucho mi mamá tiene la piel bien sensible y este también le aprobó a ella y este lo venden en Ulta ahí fue donde lo compré me encantó y lo voy a volver a comprar para el otro verano que viene porque los productos se vencen ok so este producto es no tiene fragancia es P-A-B-A no tiene P-A-B-A ha sido certificado por dermatólogos y también por pediatras y no lo han tratado en animales ok so si lo recomiendo al cien por ciento la marca será ve tiró dos nuevos un aceite facial y una loción con protetox solar de treinta la compré la dos porque he usado la marca ese brand otras veces y me ha encantado solo vi y lo cogí y este es el aceite que es para retonificar la piel y la loción de la cara de día que es esta el aceite no me gustó y lo compré como ya había usado esto y el wonder beauty aceite quería seguir tratando más aceite solo compré y no me gustó me engrasa demasiado la piel y aquí se ve como que si yo me hubiese echado un galón de aceite y oh my god eso no lo voy a usar más y tampoco bueno piel grasosa tampoco la recomiendo y la crema con protector solar este protector esta crema me hace lo mismo me la pongo como que me empieza a el dele en la cara y después me molestan los ojos los ojos comienzan como a botar muchas lágrimas eso no me gusta tampoco no la vuelvo a usar más y eso es todo por hoy gracias por haberme visto espero que este video te haya ayudado en algo y si te interesa comprar alguno de estos productos lo voy a dejar en la cajita de descripción y nos vemos en el próximo bye